Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero compartir el trabajo que vengo realizando con los niños de quinto grado. En quinto grado los niños están viendo culturas antiguas, antiguas civilizaciones y también la edad de piedra. Y en el marco de esta época de la edad de piedra y de antiguas civilizaciones vamos a construir instrumentos que se asemejen o que nuestra imaginación nos haga suponer que así fue en esa época. Entonces, lo primero que hicimos fue decorar unas piedras. No se han encontrado piedras ni decoradas ni pintadas, pero es nuestra imaginación que podemos hacer con piedras y cómo queremos adornarlas y ponerlas bonitas y al mismo tiempo pues hacer música con ellas. Entonces, el proyecto es que descubran sonidos y cómo le podemos cambiar el sonido a una piedra en el que quizás pues abriendo o cerrando una caja de resonancia que se ha hecho con la mano. Se obtienen sonidos un poco más graves o agudos. En las piedras que son más de textura más lisa y más claras podemos incluso hacer dibujos que se asemejen al arte rupestre. Y para eso solo se necesita un marcador permanente o un marcador para CDs o DVDs. Exacto. Entonces, pues les gusta mucho a los niños porque los dibujos pueden ser pues un poco a la manera antigua. El otro que hicimos y es el que voy a mostrar paso por paso es este sonajero con cáscaras de pistachos. Entonces, además de que es rico comerse los pistachos, pues conservamos las cáscaras y para construir este solo necesitas una rama de un árbol o arbusto, no muy seca para que no se parta. En forma de Y, necesitas también un hilo o una cuerda de fibra natural o de lana, preferiblemente. Si en la casa solo tienes algo sintético, pues no pasa nada. Necesitas algo para hacer un hueco, es decir, una punta filuda y con las mismas piedras yo lo que hacía era martillar sobre los, hacer los hoyos en los pistachos y necesitas una aguja para atravesar el hilo por los pistachos. A continuación te voy a mostrar paso por paso. Lo primero que vas a hacer es hacer los huecos en los pistachos. Estos huecos no tienen que estar exactamente situados en la mitad. Pueden estar situados en cualquier parte. Además, los huecos no tienen que ser perfectamente redondos. Pueden ser irregulares. Importante es que los huequitos no sean muy pequeños, que sean más bien grandes, para que la aguja pase por allí con tranquilidad y además para que los pistachos queden flojos en la cuerda y así puedan sonar mejor. A continuación, vas a insertar tu cuerda en la aguja y vas a juntar los pistachos todos uno a uno. No olvides hacer un nudo al final de la cuerda para que los pistachos no se salgan. No olvides un extremo de la cuerda, atarlo de una vez a un extremo de la rama. El otro extremo lo ataremos al final de que hayas insertado todas las cáscaras de pistachos en la cuerda. Bueno, y ahora que ya tienes todos los pistachos, pues vas a cuidar que la tensión de la cuerda, pues sea la justa, no muy tensa para que no se partan las ramas, pero tampoco muy floja, porque si queda muy floja, pues va a moverse mucho la cuerda. Entonces, una tensión media. Este es un proyecto que se le puede indicar a los niños una vez y se les puede dejar construir a ellos mismos solos, porque puede ser que se les ocurra formas diferentes de hacer el sonajero. Hay sonajeros que se hacen muchas, como decir, cadenetas de pistachos, varias, y cuando se tienen unas cuatro o cinco se cuelgan a un extremo. Este es un tipo de sonajero. Este, pues es como una idea muy sencilla para empezar, pero a los niños siempre se les ocurre algo diferente. Entonces ya lo até con un nudo muy sencillo. Y eso es lo que tenemos. Puede sonar cuando le pegamos aquí a las manos o cuando se agita así, pues va a sonar muy suavecito. Depende también de la cantidad de pistachos. Y como les dije antes, si el hueco ha quedado un poco grande, pues más se van a mover los pistachos y van a sonar más. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.